Si bien, Tori Nichols es uno de los personajes con más dramas de la serie, pues su vida no es nada fácil, ya que su padre los abandonó. Su mamá está enferma, tiene que trabajar en dos trabajos para ayudar en su casa, cuidar a su hermanito y bueno, lidiar con el rechazo de Miguel hacia ella, cosa que bueno, es por ello que actúa de esa manera, ya que ella siente odio por Samantha Laruso, ya que tiene todo y bueno, ella debe trabajar para tenerlo. Asimismo, el triángulo amoroso entre Miguel con Sam y Tori es una de las principales razones de su rivalidad. Pero ahora, ya analizamos en el canal sobre si Hawk iría a prisión por sus acciones, ya que cometió delitos que deberían ser penados, pero ahora bien, Tori también participó y podría ir a prisión, es por ello que en este video analizaremos a detalle cómo podría ocurrir y qué pasaría en dado caso que fuera así. Así que quédate y teoricemos juntos, pero antes, te quiero invitar a nuestro canal de Twitch Nexus Geek Zone oficial, te dejo el enlace en la descripción. ¡Bonsai! Hola, señor Laruso, ¿cómo está? ¿Tiene algo que decirnos? Hola, les habla Daniel Laruso y les recuerdo que esto es una teoría y nada más. No olviden seguir la cuenta de Nexus Geek Zone. ¿Dónde está el enlace? ¡Claro! Justo aquí abajo. ¿Qué tal? ¡Les habla Halcón! ¡Los invito a que se unan al Discord oficial de Nexus Geek Zone! Y... no sean unas nenitas como Dimitri. Sí, no sean como los débiles de Dimitri Nathaniel, mejor sean como Halcón y yo, por supuesto, el Dios Bird. ¡Ah! Háganse miembros del canal de Nexus Geek Zone, tiene tres niveles diferentes, ¿pueden creerlo? ¡Oh, mira Halcón, un gatito! ¡No! ¡Ere a ver! ¡Ven, gatito, gatito! ¡No, era un gato! ¡Oh, está bien, está bien! ¡Mejor que empiece el video! Hola, te habla Robby. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a Nexus Geek Zone, activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, dejar tu like y tu comentario. ¿Debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el video. En la temporada 3 de Cobra Kai, fue la temporada donde hubo más desastre y que bueno, hubo acciones que debieron tener una repercusión. Si bien solo se mostró una, la cual fue la bofetada de Amanda Laruso hacia John Chris en su dojo, las cosas que hacen los chicos las pasan por alto, a excepción de Robby, que sí fue arrestado. Ahora bien, ¿qué podría ocurrir con Tori? Pues ella al igual que Hawk, Kyler y Robby, Tori fueron al zoológico a robar una serpiente para John Chris, además de que invadió la casa Laruso. No cabe duda que donde Daniel tendría alguna cámara oculta sería en su dojo, pues recordemos que ya habían entrado en la temporada 2 a destruirlo y robarle la medalla del honor del señor Miyagi. Entonces, Daniel obviamente tendría un sistema de seguridad, donde vería que Tori fue quien inició la pelea y quien causó más daños. Tori fácilmente podría ir a la prisión, además de que ya tiene un historial en ella, por lo que sería fácil meterla de nuevo. Si bien, Tori en la prisión en la temporada 4 suena a algo improbable, sí que podría pasar aunque sea unos dos capítulos de la serie, para darle más realismo, pues Tori es uno de los personajes más fuertes de la serie, y bueno, Daniel nunca deja nada por dejar. Obviamente presentaría cargos, aunque Sam se opusiera, cosa que sí es probable, pues Sam querría derrotar a Tori, por las buenas y no por esos métodos, pero aún así su mamá Amanda lo haría. O si bien podrían presentar una demanda contra John Chris, por haber mandado a Cobra Kai a su casa, cosa que si bien Daniel tendría pruebas de ello, pues las cámaras grabaron todo y algunos de los chicos portaban camisas de Cobra Kai, eso sería suficiente para que Chris fuera a un juicio. Ya les habíamos comentado que habrá una escena de esta índole, pero no se ha explicado nada sobre ello, o dado algún indicio, pero si esto llegara a pasar, sería lo más lógico del mundo hacerlo de esta manera, pues John Chris tiene cuentas pendientes con muchos personajes, ya no solo con Daniel y Johnny, ahora con Miguel, Sam y Amanda, quienes odian a John Chris. Tal vez el castigo para Tori sea otro, y sea el de cuidar niños y enseñarles alguna actividad, y es ahí donde conocería a Devon, quien también sería una pieza clave para que ella cambie su comportamiento, aunque según la descripción del personaje sería algo similar a Tori, así que todo se puede esperar de una interacción de estas dos chicas. No hay que olvidar que Hawk podría testificar en su contra al decir que ella lo obligó a romper el brazo a Dimitri y lo amenazó, algo que sería gracioso de ver pues Hawk lo haría para quitarse de encima a Tori. Ahora bien, ¿Cómo afectaría a Cobra Kai el que Tori esté en la prisión? Bueno, ella se perdería los entrenamientos previos a LOL, aunque faltan aún meses, podríamos intuir que estará dos o tres meses en la prisión, algo similar como Robby, pero a diferencia de Robby, ella sería quien sería la líder en la prisión, y bueno, tal vez veamos otra chica que se pueda unir a Cobra Kai. El personaje de Tori tiene un pasado que los productores podrían explotar, como el hecho de que su padre no está, sería bueno ver algún indicio en la temporada 4. También Tori debería tener amigas hechas en esa estancia en la prisión o en alguna escuela, que bueno, también podrían aparecer para ayudarla. Asimismo, no se muestra muy a fondo a su mamá, quien está enferma, pero no se le ha dado la importancia que merece, para darle más drama a la serie. Si bien, ya la introdujeron en la temporada 3, podríamos ver más de ella en la temporada 4, y es que algunos Cobra fans especulan que la escena triste será sobre su fallecimiento, y es que es algo probable, pues se nos muestra una mamá de Tori muy enferma, por lo que si esto llegara a pasar, sería un cambio para Tori, pues ya no tendría mentalidad para poder enfocarse en el Karate y en el Old Valley, pues debería trabajar más duro y cuidar a su hermanito, cosa que bueno, conociendo la serie, podríamos ver aquí finalmente al papá de Tori, para que cuide de ellos. Un buen giro a la trama de la familia de Tori, sería que su papá, si fuera rico, y bueno, fue un buen amigo de Daniel Laruso, y ambos arreglen sus diferencias por medio de sus papás, sin duda sería increíble ver un giro de esta magnitud. Y bueno, para ti Tori mereciera la prisión en la temporada 4, para hacer de esto algo más dramático y de suspenso previo a lo del Bali, o los delitos cometidos en la temporada 4 deberían ser olvidados. Me gustaría saberlo en los comentarios, pero mientras, miren quién está aquí, hola Miguel. Hola, soy Miguel, Miguel Díaz, orgulloso estudiante de Colmillo de Águila, y solo vengo a recordarles que todas sus teorías y preguntas serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Sun, para un próximo video, ¿no es genial? Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Lawrence? Les habla su Sensei Johnny, el Sensei más rudo del mundo, no como a ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos, los miembros van primero. Hola XD, Claudio Ñanco, Oscar Gabriel Rodríguez y Alexander Sánchez, muchas gracias a todos ustedes. Ahora los 10 comentarios rápidos son para... Yo comento por comentar, Lester David, Abril Carolina, CJ, Ryan Camacho, Morino Anaya, Dark Pro YouTube, Junior YouTube, Lan Lautari, Alexis Spiney y Harold Gamer. Muchas gracias a todos ustedes CobraFans. Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal.